Hola Hola Hoy voy a empezar de forma diferente Sí, vamos a empezar de manera diferente porque... Sí, como sabéis y si no lo sabéis ya os lo digo yo el otro día se murió Chiquito de la calzada es el hombre el hombre el maestro por el cual nació esta serie y básicamente Chinchito y yo nos hemos hecho tan amigos entonces el capítulo de hoy y el capítulo de mañana Promeando te diría que no somos amigos, que es por dinero, pero bueno pongámonos un poco más serios de lo normal hoy. Somos amigos somos amigos gracias a mucha de la culpa tiene Chiquito de la calzada entonces muchos nos habéis escrito por Twitter la verdad que deberíamos hacer un homenaje, hemos estado hablando Chinchito y yo y estos dos capítulos el de hoy y el de mañana van a ser muy diferentes, vale vamos a estar callados los dos los capítulos durarán entre 14 o 15 minutos cada uno y van a ser completamente en silencio porque creemos que es lo mejor que podemos hacer para honrar a a Chiquito de la calzada, aparte de tener una serie por él vamos a construirle algo en el volcán para él y por él y Chinchito y yo vamos a estar callados no va a haber voces, no va a haber bromas en estos dos capítulos a partir del miércoles volveremos otra vez a decir idioteces a darlo todo a darlo todo pero la verdad a mí particularmente me ha entristecido bastante que Chiquito se haya muerto entonces como somos personas humanas ¿verdad Chinchito? un poco a veces vamos a a honrar su memoria haciendo esto así que yo a partir de ahora me voy a mutear me voy a quitar además la armadura ¿vale? nos vamos a poner... eso va a ser en creativo ¿vale? así que yo me muteo chicos y... pues eso espero que disfrutéis de estos dos capítulos gracias y... 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 Gracias. 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 Gracias.